No tengo mucha voz Yo quisiera cantar un par de colitos Que son los que tengo en el corazón Como viviría Que es el día de mi vida Si no hubiese como una situación No sé lo que haría Aleluya Él vive en mi casa Y Él es quien la cuida Y cuando le llamo me responde enseguida Toda mi familia Estando bendita No tengo riqueza Pero tengo mucha alegría Una mesa rota Cuatro viejas y hija En un mundo En un mundo En un mundo Y cuando le llamo me responde ¡Los amén! ¡Los amén! ¡Los amén! ¡Los amén! ¡Los amén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!